Hola a todos, estamos aquí en el Centro Eportivo El Torrio y hoy es lunes 31 de julio de 2023 y vamos a hablar un poco sobre el método de recuperación y acondicionamiento físico general. El Terratlón. Hace unos años el Terratlón había creado Pedro Reloj para la competición. Tenía una duración de una hora y media, tres ejercicios simultáneos sin descansar, cleta de spinning, cinta de correr y elícita, media hora cada ejercicio. Después de salir del Hospital Pedro Reloj hace varios meses con la estructura para convertir el Terratlón en un entrenamiento y método de recuperación y acondicionamiento físico general. Ejercicios de bicicleta, de spinning, cinta de carrera suave y elíptica, total de tiempo 30 minutos sin descansar, 10 minutos por cada ejercicio sin descansar. Pueden utilizarlo todas las personas, siempre consultando a su médico y a su preparador físico. Hay dos métodos, el básico y el avanzado. El método básico, todos los días de lunes a sábado, el fin de semana se efectuarán caminatas de pie, de solo los domingos, media hora todos los días señalados a un ritmo lento hasta completar la sesión de entrenamiento. Método avanzado, todos los días de lunes a sábado, todos los días de la semana, 10 minutos por cada ejercicio, total media hora. Los cambios de ritmo se efectuarán, dichos cambios, cada dos minutos sin descansar. Dos minutos, ritmo lento, dos minutos, ritmo rápido. Cada 10 minutos pasará a cada bicicleta o cinta de correr, siempre consultando con su médico. Este método avanzado, tanto como el básico en la bicicleta de spinning, se alternará esos 10 minutos, pedaleando sentado y de pie. El terratlón es un método de recuperación y acondicionamiento físico general. Las personas que no puedan correr, lo harán caminando lento o de prisa. Bueno señores, aquí estamos con el terratlón, que consta de tres ejercicios. Bicicleta estática, cinta de correr, elíptica, es un método de recuperación y acondicionamiento físico general. Así que chicos, ya sabéis que este método funciona. Y muchas gracias a nuestro amigo Pedro Arrero, que ha sido el que lo ha inventado. Muchas gracias.